¡Qué rico! Saborizón, 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 saborizón con Belkis Hernández Saborizón, sígueme Hola mis amigos de Saborizón, bienvenidos a una nueva receta muchísimas gracias por el apoyo en las recetas anteriores espero les esté gustando este contenido por favor síganos apoyando y para hoy traigo una receta de arroz en mi canal de Saborizón me encantan los arroces como se pueden dar cuenta tengo arroz con pollo, arroz paisa, arroz de pipitoria, arroz mixto y para hoy traigo arroz chaufa esta receta me la enseñó mi amigo Edwin de Cariño Le Decimos El Puma que es de El Perú vamos a los ingredientes para esta receta vamos a utilizar pechuga yo utilicé media pechuga y la piqué en cubos vamos a utilizar un poquito de orégano un mil de especies arroz, ya está previamente cocido bajito en sal verdeo de cebolla pimentón en cuadritos sal, salsa negra, huevos, jengibre y ajo finamente picado después de haber conocido los ingredientes vamos a la preparación vamos a agregar la pechuga vamos a agregar un poquito de orégano el mes de especies vamos a agregar sal incorporamos bien y vamos a sellar le voy a agregar pollo le voy a agregar también cerdo res pero en esta ocasión el chaufa que vamos a preparar se lo vamos a preparar con pollo y tortilla voy a agregar ya cuando tenga buena temperatura el perón agregamos un chorrito de aceite y agregamos la pechuga y la vamos a sellar esta receta es súper fácil si le quedó el arroz del día anterior simplemente lo guardas y al otro día se prepara este arroz que es súper fácil sellamos bien los cubitos de pollo y aquí mismo vamos a seguir haciendo la preparación mientras nuestros cubitos de pollo se cocinan vamos a hacer la tortilla pegamos los huevitos esperamos que se pierda temperatura como siempre para que no tenga exceso de ningún de agua batimos nuestros huevitos agregamos una pizca de sal bien, bien, bien batiditos bien batiditos vamos a hacer una tortilla agregamos una pizca de sal agregamos un chorrito de aceite en nuestra sartén incorporamos para todas las paredes y vamos agilizando esta receta agregamos los huevitos de pollo y mientras los huevitos de pollo se van dorando y nuestra tortilla se va haciendo no mire esta delicia, aprovecho para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Saborizón, sigan apoyando este contenido y no olviden por supuesto compartirlo. Y a los que nos están apoyando, muchísimas gracias. Y así quedó nuestra tortilla. Empezamos a sacarla, espero que pierda un poquito de temperatura y ya les digo como la vamos a picar. Saborizón, 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 Saborizón con Belkis Hernández, Saborizón, sígueme. Listo, le damos, hacemos un rollito y la picamos. Y esos rollitos después la pasamos por la mitad. Imagina en cada bocado, recetas del mundo y de nuestra nación, Colombia. Que tú puedes preparar con poca experiencia porque son muy fáciles, sí señor, es rico. Saborizón, 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 Saborizón con Belkis Hernández, Saborizón. Saborizón, 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 Saborizón. Y vamos a agregar el ajo. Y el jengibre. Y vamos a dorar. Vamos a dorar un poquito. Ya dorado un poquito, agregamos el arroz. Vamos a agregar el arroz para que se incorpore con esos sabores que sueltan el ajo y el jengibre sofrito. Y incorporamos. Volvemos los cubitos de pollo nuevamente. Incorporamos. Que se impregnen todos los sabores. En este punto vamos a agregar la salsa. Añamos la salsa y mezclamos. Para que se incorporen. Ya tomando ese colorcito así caramelo. Para que se mezcle bien. Espero que les guste esta receta que es súper fácil de preparar. Vamos a agregar. El pimentón. Vamos a agregar el verdeo de cebolla. Y mezclamos. Miren esos colores tan hermosos. Y huele delicioso. El jengibre, el ajo. Hace que esta preparación espiga unos aromas increíbles. Y por último y no menos importante. Agregamos la tortilla. Y mezclamos. Todo el tiempo hemos mantenido nuestro arroz en el sartén a bajita temperatura. Para que se vaya incorporando con el fuego todo lo que vamos agregando. Ahorita solo lo vamos a dejar un momentico. Como ya todo está previamente cocido. Necesitamos que se incorporen los sabores. Se irán al arroz. Y listo. Y así. Va quedando esta delicia. Oh, ya quedó esta delicia. Y vamos a servir esta delicia. Como tengo mucha hambre voy a servir bastante. Espero se animen a prepararlo. Es un arroz súper fácil, súper sencillo. Y es honrando las gastronomías también de nuestros países vecinos. Bendiciones a todos los que nos apoyan en este sueño sabor y son. Espero se animen a preparar esta delicia de Rochaufa. Y ya se apagaron las cámaras. Vamos a probar. Saborizón, saborizón, saborizón. Saborizón con Belkis Hernández. Saborizón, sígueme. Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández.